hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver extensiones de visual studio code para html y css bueno yo aquí ya tengo abierto lo que es el editor de visual studio code igual forma aquí voy a crear lo que sería una carpeta nada más para poder colocar un archivo html y css nada más es de ejemplo aquí voy a poner de nombre prueba mi carpeta y voy a arrastrar lo que mi carpeta hacia mi editor ok esto como les comento es simplemente para yo hacer el ejemplo y ver lo que hacen las extensiones que vamos a instalar aquí bueno vamos a crear lo que es un archivo html voy a poner index.html ok también un archivo de estilo si está el punto css ok ok y aquí bueno ya tengo mis archivos creados aquí lo que quiero hacer énfasis es que en cuanto ustedes crean un archivo html o la extensión punto html o punto css de estilos visual studio code y aquí los detectan automático y por default ya vienen algunas extensiones algunas de esas extensiones son por ejemplo html snippets que pueden aquí ver que no lo instalamos pero es un ejemplo que ya ya viene por default en el editor por sí solo no es necesario instalar esas extensiones las extensiones que les voy a nombrar son las que vienen por default por ejemplo html snippets es esta parte del auto completado si nosotros ponemos y elegimos el de en medio nos crea la estructura básica ejemplo aquí si nosotros ponemos un h1 pueden ver cómo nos los va autocompletando entonces son son snippets ya que vienen por default en el editor ok de igual forma si nosotros usamos aquí en css por ejemplo un nombre una clase y por ejemplo porque queremos poner un background color aquí ya pueden ver cómo nos va sugeriendo lo que necesitamos y esto por default ya viene instalado ok entonces no es necesario como nosotros podemos instalar lo que sería esas extensiones porque ya vienen instaladas ok entonces ese es html snippets css intelligence que es esta parte que estamos viendo y también juega un poco lo que sería emet que también ya viene integrado en el editor ok también el pad intelligence también ya viene integrado si nosotros aquí ponemos un link y ponemos la inicial de lo que necesitamos pueden ver cómo nos hace el auto completado entonces esas extensiones ya vienen por default pero les voy a recomendar algunas que van a acelerar su desarrollo un poco más eficiente ok entonces la primera extensión que les voy a recomendar va a ser la de auto rename aquí vamos a poner auto rename tap es esta de aquí de acuerdo y bueno vamos a instalarla aquí si nosotros instalamos aquí vamos a darle un par de segundos para iniciar la instalación aquí ya podemos cerrar esta parte recuerden es esta esta extensión de aquí tiene 16 millones de descargas entonces esa extensión la que vamos a ocupar esta extensión para que nos ayuda por ejemplo si es muy normal que nosotros tengamos mucho código en la parte del html esta extensión es precisamente para eso por ejemplo si aquí ponemos una sección luego aquí digamos queremos un div y luego de esto queremos un h1 y así sucesivamente no tenemos varias etiquetas por ejemplo aquí un párrafo pero nosotros por ejemplo se va haciendo muy grande esta parte porque normalmente lleva muchísimo código lo que es el html entonces para nosotros ubicar la etiqueta de cada uno es complicado por ejemplo si yo quiero aquí renombrar esta etiqueta tendría que buscar el inicio y el cierre y si y por ejemplo si se envuelve en otro div pues es más complicado no entonces esta extensión lo que hace simplemente si nosotros aquí queremos que este div sea un una sección pues lo ponemos sección y en la extensión nos cierra la otra parte de abajo o sea ya necesitamos buscar y cambiar en los dos simplemente si nosotros ponemos aquí por ejemplo un h1 automático en el cierre también no los cambian y esa es la ventaja de esta extensión es muy útil porque bueno a veces tenemos lo que sería un ejemplo mejor aquí tenemos esta parte y para venir y cambiar una por una por ejemplo tenemos que buscar donde abre y donde cierra pero con esta extensión pues ya simplemente ponemos aquí sección y en automático abajo también en el cierre no los no lo cierra entonces esa es la extensión la primera extensión que les voy a recomendar la segunda extensión va a ser la de live server de hecho aquí ya voy a cerrar lo que sería este ejemplo y aquí va a crear un h1 hola mundo y vamos a instalar la extensión de live server vamos a venir aquí vamos a poner live y luego server vamos es esta extensión de aquí tienen 43 millones de descargas aquí vamos a instalarla esperamos unos cuantos segundos y bien aquí ya parece que ya se instaló lo que sería esta extensión ok entonces ya se instaló live server vamos a venir aquí directamente a lo que sería al html esto es muy importante tiene que ser en el html aquí voy a abrir una pestaña y en el html le voy a dar clic en cualquier parte en la extensión nos instaló esta parte de open will live server o estoy live server vamos a darle open will live server y esperamos unos segundos y nos va a abrir en nuestro navegador un servidor local es esta de aquí ok entonces lo abren automático aquí nada más recuerden open will live server y lo abren directamente en su navegador la ventaja de esto es que en cada vez que nosotros vamos guardando se van viendo nuestros cambios nada más dejen quito esto ok y por ejemplo si yo quiero agregar un párrafo y si yo guardo se van viendo nuestros cambios en tiempo real sin necesidad de nosotros estar recargando la página entonces esa es la otra extensión que les recomiendo y la otra extensión que sería de igual forma para destaminar ordenar nuestro código es la siguiente vamos a ir nuevamente aquí a las extensiones y vamos a poner lo que sería pretier coder format o pretier ok aquí si es necesario nada más para que propongan poniendo nada más pretier aparece lo que es aquí pretier coder formater y aquí bueno vamos a darle instalar vamos a esperar unos cuantos segundos a que se instale y esta extensión lo que nos hace es acomodar todo nuestro código por ejemplo voy a poner un poco de código voy a ponerlo desordenado aquí vamos a darle guardar y listo aquí la ventaja es que bueno esta extensión lo que hace es formatear nuestro código lo único que tenemos que hacer es darle aquí clic derecho forman pero vamos a codificar vamos a configurarlo para que sea primero forman document con y vamos a elegir aquí el que dice pretier code pretier y vean como ya nos acomodó directamente el código y nosotros aquí ponemos más código que esté desordenado y por un h1 etcétera si nosotros aquí venimos clic derecho el ratón forman document ahora sí forman document porque ya lo configuramos pero le damos formando comer y ahora sí bueno aquí no se dice nuevamente poder pretier y aquí no nos puede acomodar ok entonces aquí esa es la ventaja como les comento de nosotros usar lo que sería esa extensión esa extensión nos acomoda lo que es el código de html y ya lo podemos dar y por ejemplo forman document y otra vez nos los acomoda y entonces esta extensión se la recomiendo para formatear el código ok y bueno eso sería la de poder para acomodar el código en el html y vamos ahora con las de css ok aquí bueno vamos a instalar la extensión que es css pic que bueno aquí vamos a venir a extensiones y la extensión es css pic y va a ser esta de aquí aquí vamos a instalarla aquí está aquí bueno ya se instaló ya lo podemos cerrar regresamos nuevamente a nuestro archivo de html y aquí le va a poner una clase por ejemplo a esta de aquí le voy a poner título y guardo nuevamente a lo que sea mi archivo de estilos aquí voy a ponerle lo que sería título título y aquí nada más para ejemplo va a poner un color verde rojo y bueno esa extensión que instalamos que es la de css pic nos va a ayudar a nosotros navegar hacia lo que es el archivo de css lo único que tenemos que hacer aquí es darle doble clic o seleccionar la clase título clic derecho y le damos donde dice go to definition y nos manda directamente a lo que es el archivo css y nos manda lo que sería directamente a la clase donde está ya implementado con los estilos en el css esto es muy útil porque bueno en un proyecto ya real tienes muchísimas líneas de código a veces hay más de 800 más de 2000 líneas de código entonces esa extensión aquí ya nada más selecciona sus clases go to definition y los dirige directamente a donde se aplicó el estilo de esa clase y entonces esta extensión se las recomiendo recuerden css pic y vamos a ver otra otra clase que es la de css navegación ok que es la de abajo de hecho es estar aquí ok esto se también se las recomiendo aquí bueno vamos a instalarla y ahorita vamos a ver para qué nos funcione esta extensión entonces aquí ya las ya instalamos vamos a cerrarla regresamos nuevamente a nuestro archivo de html y aquí le voy a poner lo que sería algunas clases por ejemplo este lado ponerte es uno a este de aquí abajo lo va a poner clases sección 1 no a este le va a poner una clase que diga el título 2 guardamos y vamos nuevamente a nuestro archivo de css la extensión que instalamos que es la de css navegación o navigación es para precisamente evitar nosotros tener que ir al archivo html y buscar nuestra clase aquí ya nada más poniendo lo que es el punto nos da unas sugerencias de lo que ya están las clases implementadas en nuestro html aquí bueno ya puedo venir y buscarlo por ejemplo si quiero aplicar estilos al título 2 nada más le doy enter y ya lo selecciona esto es muy útil porque bueno aquí igual forma si tienen muchísimas líneas de código en el html y a veces las clases son bastante largas por ejemplo sección 1 para promociones no entonces guardamos y imagínense se tienen así líneas de css bastante largas o con bastantes definiciones como lo pueden ver aquí pues tendrán que por ejemplo venir al html buscarlo copiarlo venirlo y pegarlo a lo mejor no suena muy sofisticado o no es muy complejo pero cuando tienen varias líneas de código en html es bastante tedioso venir y estar buscando cada clase copiarla y pegarla entonces esa extensión también nos ayuda a eso precisamente aquí nada más ponemos el punto localizamos la extensión que queremos le damos clic o le damos enter y ya no los no los auto completa y ya podemos seguir codificando y aplicando los estilos ok entonces esa es la otra extensión para css que les recomiendo y bueno vamos ahora a instalar otra extensión pero esto ya es más que nada para lo que sería los íconos y para que tengan un poco más personalidad aquí vamos a darle aquí en extensiones y vamos a poner aquí lo que sería material icon y es este de aquí y aquí este tiene 21 millones de descargas aquí nada más lo vamos a instalar aquí esperamos unos cuantos segundos aquí nos aparece este vamos a darle material icon y listo y como pueden observar aquí los iconos van cambiando entonces esa es la otra extensión que les recomiendo ese es opcional también por si quieren darle iconos a sus a sus archivos de aquí de html sss no son los únicos tienen más por ejemplo tienen los de javascript php por ejemplo aquí que escribimos que un archivo un archivo de javascript vean cómo aparece aquí ya su icono y tenemos un archivo por ejemplo de java test punto java igual vean su icono y así sucesivamente no entonces esa extensión también se lo recomiendo para que de esta manera bueno pueden aquí versus sus iconos ok y bueno eso sería todo de mi parte espero les haya servido como les comento estas extensiones son opcionales si gustan las pueden instalar o si gustan como les comento pueden omitir las que no necesiten gracias por ver el vídeo no se olviden suscribir al canal